¿Dónde estás hoy? Está tu mate. Y con tu mate está tu gente, siempre presente para festejar. ¿Dónde estás hoy? Bienvenidas materas y materos a un nuevo video del recolector de mates. Gracias por acompañarnos como siempre. Y hoy vamos a dedicarnos a lo esencial de este canal que es la colección, nuestra colección de mates, nuestra recolección de mates que nunca la abandonamos jamás. Y en esta oportunidad se van a estar sumando 7 mates a nuestra colección que vienen por encomienda desde muy lejos y que se los estamos mostrando en este mismo momento. Como verán hay 4 matecitos de porcelana bien antiguos y 2 mates de calabaza. Con sus imágenes se ve obviamente el desgaste que son mates muy antiguos que pertenecieron a familias, a personas que pasaron por muchas manos y bueno tenemos la suerte de sumarlos a nuestra colección. Y como les dije los mates son 7. Acá estamos mostrándose ahí porque el séptimo mate es un mate muy muy importante para todos los que queremos tener una muy buena colección. Se va a tratar, ya se lo voy a mostrar, de un mate muy antiguo que estaba de moda ya por hace 80 años atrás más o menos por 1940 que era el cristal de Murano. Murano es una isla de Italia donde es muy famoso su cristalería y ya mismo le vamos a estar mostrando este maravilloso mate que estoy muy pero muy feliz de poder conseguirlo. El cristal de Murano viene generalmente de este mismo color, anaranjado, todos los mates que se hicieron generalmente han venido así con esta tonalidad y son mates de vidrio soplado. La verdad que hermoso, estoy muy feliz de ya incorporarlo a nuestra colección. Lo había visto en colecciones, la que hicimos en este mismo canal de Daniel Biordomérico lo tenía, también lo tiene Gonzalo Córdoba, otro amigo mío, pude conseguirlo yo también. Es una pieza un poco más valiosa que las anteriores, tengan en cuenta que este matecito solo, vale lo mismo que los seis restantes. Pero bueno, como habrán visto ya la miniatura de este vídeo, el problema que tenemos ahora es que sí, estoy así agarrándome la cabeza porque no sabemos dónde ubicar tantos mates, ya estos siete mates no sé dónde los vamos a poner con Olga, estamos pensando cómo ubicarlos y justamente ahora vamos a compartir cómo está la colección, quiero que conozcan un poco más porque nunca, muy pocas veces hemos compartido la colección completa con todos ustedes y que vean un poco las dimensiones, es un departamento donde tenemos nuestra colección y por ahí también a ustedes se les ocurre una idea de cómo confeccionar o cómo poder darle mayor capacidad de ubicación sobre todo a los mates porque ocupan mucho pero mucho espacio y ya no sabemos cómo acomodarnos, así que ya mismo bueno vamos a dar paso a ver todo eso, pero antes les voy a robar 50 segundos, un minutito porque desde Rusia nada más y nada menos que desde Rusia, nuestro amigo Nikolai nos mandó un vídeo de cómo preparar el mate, un vídeo muy cortito pero nada más y nada menos que desde Rusia, así que ya mismo vamos a ver nuestra sección así preparo mi mate desde Rusia con Nikolai y ahora vamos a ver nuestra sección Muchísimas gracias Nikolai, hermoso el vídeo, bueno obviamente por el idioma prefirió hacerlo calladito pero se ve espectacular ese vídeo, su manera de hacer el mate así que te agradecemos mucho desde tan lejos desde Rusia, que sigan nuestra cultura amatera, me encanta, muchísimas muchísimas gracias y un abrazo de distancia Nikolai y bueno como verán miren estoy con un centímetro tomando medidas porque quiero mostrarles completamente la colección para que ustedes nos tiran una idea, algún tip para que nos ayuden a ver cómo podemos reorganizar esta colección, les voy a mostrar que es una habitación pequeña para que se den cuenta las dimensiones, ahí tenemos la puerta de acceso, esto es una ventana donde tenemos la bandera de recolector, tenemos un tele muy necesario para lo que hacemos el televisor, el trípode como verán que ahora Olga no lo está utilizando así que tenemos el trípode de acá que lo vamos a correr para que pase nuestra camarógrafa y esta es una de las estanterías de la parte nueva, esta la hice yo, a medida es una estantería que tiene 90 centímetros de alto por un 1.45 de ancho y bueno tiene 8 estantes, le pusimos lucecitas también alrededor en esta parte ya y tengo las luces para la otra parte pero como la otra parte me falta modificarla todavía no le agregué las luces, esta es la segunda estantería que es mucho más grande, tiene 1 metro 10 casi 1 metro 8 de ancho por 1.80 de alto y es más esta tiene 13 estantes inclusive arriba que a mí mucho no me gusta le tuve que poner algunos mates arriba de la estantería, los mates más altos para bueno para ganar espacio como verán, no sé, ahí Olga les va a mostrar tengo mates ya por encima de la estantería, esa sería la segunda estantería, la tercera que le puse vidrio, acá tengo mates muy delicados de porcelana, tenemos la parte de arriba que es dedicada a mouras, esta estantería tiene 60 centímetros de ancho por 1.80 de alto y acá tenemos dos estantes en esta estantería como verán ahí están todos los mates, los jarritos de porcelana, bueno mucha variedad de mates también justamente protegidos con el vidrio porque son mates muy delicados pasamos a la cuarta estantería, esta es muy pequeña, fuimos de compras con Olga a una madrera y las vimos, me gustó y la verdad que es muy útil, entran, es de 1 metro 70 más o menos el alto digo más o menos porque tiene una ondulación arriba, pero 40 centímetros de ancho y en cada estante entran 5 mates, tenemos ahí 11 estantes en 5 mates cada uno me olvidé decirle aproximadamente en la primera estantería hay unos 73 mates, en la segunda estantería hay 173 mates para que se den idea de la capacidad que tiene en esta de porcelana, estuve tomando la cuenta y hay 98 mates en esta, es para que más o menos tengan una idea y nos ayuden un poquito en la estantería número 4 tenemos 55 mates, ahora vamos a pasar a la estantería 5 que acá también tenemos algunos matecitos que no los saqué de la caja el mate pizarra, ponen otros matecitos, yerba, el logo de youtube, esta estantería tiene 60 por un 180 y como ven yo le fui agregando son bibliotecas, esto no son a medidas, estas son las que yo tengo pensado modificar y pedirle ayuda a ustedes a ver si me tienen alguna idea porque como verán están colapsadas, hay mates que están tapando otros mates y la idea es tener un mate por fila, pero bueno no tener espacio he tenido que ir colmando de mates uno delante del otro, como verán también en esta que es también de 60 por 80, esta era una bibliotequita vieja y también mire acá tengo hasta tres filas de mates, estas son una mini colección que no las cuento en la colección de mates, la colección de mates tiene actualmente 640 mates, pero obviamente no contamos la miniatura que este es por ejemplo un llabrito, este es de adorno, pero bueno es todo relativo al mate en esta sexta estantería tenemos que es de 64 de ancho por un 80 de alto, tiene nueve estantes que también le fuimos poniendo estantes uno al lado del otro para ir ganando espacio, le voy a pedir a abriguita que se ubique de este lado porque con la luz, bueno estamos ubicando, perdón estamos utilizando todo el espacio, si podés oiga si querés mostrar también para que vean las dimensiones de nuestra mesita que no es muy grande porque si tenemos una mesa más grande tampoco podemos ubicar las luces y todo lo demás acá tengo algunos paquetitos de hierba que ya los voy a sacar de ahí y en esta ocurre lo mismo, es de 60 centímetros de ancho por un metro 80 de alto y acá aproximadamente también caben 72 mates debe haber más seguramente ah y les quiero mostrar ya que estamos viendo estas, son 7 estanterías, les quiero mostrar este mate este matecito les voy a mostrar como si fuera una bola de cristal, esas bolas de nieve que le llaman, con el papelito y bueno como verán el efecto es realmente muy original, la hierba obviamente se coloca acá y tiene esa imagen todo el líquido por fuera vamos a hacer seguramente el segundo vídeo de los mates más raros de mi colección, ya hicimos con 5 y bueno este va a estar seguramente en los mates más raros como el mate dado, como hay, bueno hay muchos mates raros que todavía no se los mostré y en ese vídeo seguramente va a estar este mate, también quiero para seguir con las medidas lo único que me queda sin estantería son 25 centímetros de ahí de pared entonces la idea es cambiar un poco el mobiliario y estas tres estanterías o estos tres muebles que no están hechos a medida sino que son muebles que los teníamos en casa y que los fuimos readecuando para poner los mates es eliminarlos o cambiarlos no eliminarlos pero hacer muebles a medida con un ancho aproximado hasta la pared de unos 15 centímetros y diferentes estantes lo más unidos posible lo que pasa es que los mates como ustedes saben son de diferentes medidas hay mates de 10 centímetros de 12 de 15 de 8 entonces se hace muy difícil hacer un mueble también para adaptarlo y que podamos poner la mayor cantidad de mates y tendríamos que medir la gran mayoría de mates y en base a la medida de esos mates hacer tanta cantidad de estantes que es medio complicado y además a medida que se suman por ahí se suman mates pequeños o se suman mates más grandes por ejemplo qué se yo un mate pezuña como este es mucho mucho más grande que un mate calabaza para que sean es muy difícil de hacer estantes por otra parte también quiero que asesoren porque esto como yo digo lo hacemos entre todos nosotros hemos llevado una lógica por ejemplo si holguita me acompaña acá tenemos mates que son de madera forrado en aluminio en esta parte tenemos todo lo que es mates de porcelana jarritos de porcelana angelitos más o menos lo hemos distribuido por modelos y también por ejemplo calabaza y alpaca calabaza con algunos otros adornos calabaza solo algunos de madera por abajo acá si me seguís holguita mira acá los que son algunos de los que son de hasta porque tengo en otro sector también de hasta no sé si están de acuerdo con esa manera de ordenarlos ustedes prefieren que lo ordene por tamaño o por antigüedad acá por ejemplo tengo mates de metal o sea trate de ir uniéndolos por por la por el modelo por ejemplo acá acá está el que me trajo de israel el otro día roby y yo tenía algunos y muy similares no iguales pero similares y los puse juntitos después acá también tengo más de porcelana por el tema ese que ya no tengo más lugar donde ubicar los mates pero si se trata de porcelana que no es antigua como los mates de porcelana que tenemos allá a resguardo del vidrio o más protegido en esta estantería y si les quiero contar que hemos traído una vitrina muy linda pero que va a ser para ponerla en un lugar en el medio de digamos de habitación no para ponerla contra la pared porque es una vitrina con que es de cristal y que se puede observar de todos los sectores que me parece buenísimo para ganar espacio pero no va a ser para ponerla contra la pared así que se la vamos a estar mostrando ya mismo muy bien esta es la vitrina la hermosa vitrina que la teníamos en casa ocupándola para copas y demás cositas que utiliza Olga a diario y bueno lo hemos reemplazado y esta vino la colección que real siempre era la idea que estuviera en nuestra colección como ven se puede ver de todos los sectores y lo bueno es que podemos ponerla en el medio de la habitación siempre y cuando esté a una distancia más o menos de la mesa que no se choquen y estos siete mates que compré seguramente van a arrancar acá ahí lo vamos a dejar para que ustedes lo vean es más tiene una lucecita que ya le vamos seguramente ahora no está enchufada pero es bueno para que estén todos los mates iluminados y es una opción también para agarrar un poco de lugar pero obviamente para la cantidad de mates que tenemos que con estos que se sumaron tenemos 641 mates bueno nos va a costar un poco así que le pido la ayuda a todos ustedes a ver cómo podemos rediseñar un poco nuestra colección y de paso bueno aprovechamos a hablar de lo que más me gusta que es de la colección de mates y les pido ayuda de ustedes así que fue un vídeo un poco distinto pero bueno para los que a lo mejor no nos siguen desde los primeros primeros vídeos de tantos años muy pocas veces mostramos la colección completa y bueno hoy les mostramos todo nuestro espacio así que ya saben dónde nos movemos no tenemos mucho más espacio que éste y vamos a ver cómo nos podemos reorganizar con la ayuda de todos ustedes bueno los invito al que no se suscribió que se suscriba si te gusta el vídeo dale un like compartirlo con tus amigos así nos conoce más gente bueno le agradezco de vuelta a Nicolay por por su vídeo creo que vamos a tener otra vídeo de más amigos mostrando su manera de preparar el mate en otros países o acá en argentina pero bueno por ahora los dejamos pero solamente hasta el próximo mate querido señor